Hola amigos bienvenidos aquí al canal de más orfanorve y bueno hoy les quiero hablar sobre el review de las skins de assassin's creed y bueno antes de comenzar por favor amigos les quiero pedir que por favor se suscriban, le den like, comenten y compartan los videos por favor eso me ayudaría demasiado en fin amigos ahora si comencemos con el video Bueno pues si amigos aquí tenemos la skin de Avier, no se como se diga la verdad yo no he jugado a este juego pero bueno ya estoy viendo unos videos y la verdad que las skins se ven muy bien yo pues tengo pues el juego en modo alfa y pues se ve pues muy simple si me entiendes pero ya si lo ven ustedes en los settings las configuraciones en máximo wey la skin se vería muy bien También tendría movimiento pues esto rojo que está aquí y también el cabello tendría movimiento o sea las trenzas entonces pues como estoy en modo alfa pues todo eso pues se pierde si me entiendes pero en fin en cuanto a estética y detallitos de la skin y todo se ve perfectamente bien O sea en eso yo le doy un 10 y bueno pues este skin tiene dos estilos que la verdad los dos estilos están también Bueno pues si amigos aquí tenemos la skin con el estilo el primero y la verdad que este estilo pues se ve más o menos la verdad se ve un poquito un poquito mejor que la con la que tiene gorro bro Y ustedes pueden ver como se ve en el juego Si ven entonces la skin está un poco gruesa pero pues tampoco no es tanto así que como otras skins que molesten Entonces pueden ver que tiene todo el glider Y pues así se ve cuando apuntas Se ve un poco mejor que cuando tienes la gorra Yo les voy a estar enseñando pues también el El pues el otro estilo pero pues ahorita les estoy enseñando este para ver Ustedes que opinan Si les gusta o no Y ahí en los comentarios déjenme Que estilo es el que les gusta más Y cual de las dos skins es la que prefieren ustedes Y bueno pues ustedes pueden ver Como se ve la skin en el juego Así se ve Ustedes pueden ver que la skin se ve Y así se ve Bueno pues si amigos aquí tenemos la skin El segundo estilo Ustedes pueden ver un poquito en el gameplay Como se ve O sea La skin se ve Limpia Si me entienden Entonces Y los picos se ven así Los picos así se ven Este es el baile Y pues así se ve Y pues así se ve cuando apuntas Así se ve Si te alcanza a tapar un poco la La gorra Y así se ve cuando estás jugando O sea la skin se ve bien Pero está un poco gruesa bro La verdad Tiene muchas cosas bro Así se ve el backlink Y todo o sea Si me entiendes bro Entonces Ahí están los picos El baile Y No sé ustedes Que opinan De la skin bro Si les gusta No les gusta Tienen pues La mochila bro La mochila pues Si me gusta bro Se ve muy bien todo Bueno pues si Aquí tenemos La skin de Encio Y bueno Esta skin Está Idéntica al juego La verdad Que este skin Se ve durísima Wey Se ve igualita Al Pues la trilogía Creo que fue una trilogía La que sacaron De este wey Y la verdad Que está Demasiado de dura Muy limpia Los detalles Todo muy bien Me hubiera gustado Que hubieran sacado Al Tair También Pero pues No sé por qué No lo hicieron Pero en fin A Encio Está Demasiado de dura Bro la verdad Está bien La skin Me gusta Si no has jugado Estos juegos Bro te los recomiendo Ya sea desde el uno Hasta el último Todos los juegos Están bien hechos Bro la verdad Se los recomiendo Full Y bueno Este Este skin Tiene dos estilos Bro Ustedes pueden ver Este es el primero Bro Con la Gorra La capa Bueno la No sé como le digan El gorro Y bueno Aquí Sin el Gorro Y pues la verdad Así Así La verdad La skin No luce Nada bien Ahorita yo se los voy a enseñar Cómo se ve En juego Y dejen ahí Sus comentarios Cual prefieran Ok Bueno pues Amigos A ustedes pueden ver Aquí que tengo El primer estilo Puesto Y bueno Así se ve En juego La verdad La verdad Es que esta skin Está muy bien Me gusta Se ve muy Muy bien hecha Y pues Así es como se ve Bro Se ve muy bien hecha La verdad Esta skin Muy limpia Muy limpia Los detalles Que le pusieron Bro Igualitos a la del juego Perfecto Bro De verdad Que si Se ve muy bien Bro Y pues Este otra cosa Bro Este skin Bro Lo que me gusta Bro Es que cuando Tú pones este baile Bro Este que está aquí Fíjate que pasa Con los picos Se vuelven En estos picos De aquí Demasiado De duro Fíjate Fíjate Lo que está aquí Preciosísimo Bro Demasiado De duro Fijar Mira Y si quieres Y eso puede ser Con cualquier pico Bro Si tú quieres Mira Los vuelve a guardar Y regresas A los otros picos ¿Ves? Ya tú le quieres O sea que este Este skin Tiene dos picos En uno Bueno Pues si amigos Aquí tenemos El segundo estilo Y La verdad Que La skin Se ve Un poquito Así Para jugar Se ve mejor Bro Pero A comparación Del otro estilo Bro El otro Se ve mejor Para jugar Así Ya ni editarse Pero para el otro Si me entienden Bro Entonces Así se ve Para apuntar Se ve así Más limpio Más este Más claro Ya no Ya no Te tapa Tanto Si me entiendes No 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 No